Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team, soy Bolt75 Yo os traigo el vídeo de las multis al banner de la futsal combi Puede salir bien, puede salir mal, la verdad que no tengo muy buena suerte en este tipo de banners Quitando el refrito último que saque a Yagawa y a Hyuga, en los demás pues solamente sacaba uno y daba gracias Hay mucha gente que ha sacado los dos, es lo ideal sacar los dos Pero bueno, son jugadores de 7.5 de Bond, lo ideal sería tener a los dos No sé si lo conseguiremos, voy muy bien de Dream Balls, me puedo permitir hacer una rotación de 270 Dream Balls Así que vamos a ver que nos depara esto, promo y comenzamos Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh sin riesgo de ban 100% seguras y las recibáis al momento Podéis contar con Hamsoling que os ofrece cuentas desde 4.000 Dream Balls hasta 7.500 Dream Balls con un montón de tickets por precios muy asequibles Tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo así como su Discord personal Ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de ban, le contactáis, le decís que vais de mi parte Y a disfrutar de vuestra cuenta fresh Pues aquí estamos gente, ya sabéis, sexto step uno de los dos Antes de puede salir A ver, lo ideal sería que salieran antes de sexto step Pero muy probablemente con las probabilidades como están en este juego Lo dudo Así que bueno, comenzamos También esto nos sirve para el tema de el gasto de Dream Balls, lo del plus este que te dan No me sale ahora el nombre, pero bueno, no me entendéis, ¿no? El rango, plata, etcétera Antes daban tickets, siguen dándolo, pero también te dan un poco de Dream Balls No muchas, pero bueno Bueno, primer step Todos en SR, de Bull regular más viejos que tú y que yo ¿Veis? Así que eso no ha cambiado Vamos a por el segundo step Segundo step No creo que sean Samu Dígame, a ver, sinceramente Prefiero que salgan los dos y que no te toques SR en ningún step A que te vayan... Ah, pues mira, sí Pues uno A ver Ahora ya Todo se reduce a que se pueda volver a repetir Pues mira No han salido los Samu Si me salta... Qué raro, ¿no? Bueno, Furukawa Bien Vale Vamos a por el tercer step Vamos a ver si saliera Es que ahora claro, eso es 50, 50, gente Dios Esos tipos de banners que me pongo súper nervioso cuando los lanzo Y son ya siete años, ¿eh? Eh... Aquí nada Eh... Porcentaje, no sé si en el cuarto step SR Ay Dios, es que claro Es una lotería Cuando son dos jugadores, gente Pues igual es cuando sean ganas de los tachis No, como pensé que aún en los tachis puedes ir a la p*** Uff SSR, gente Garantizado en la siguiente Ay Dios Y saliera Vamos a ver Uff Es garantizado, ¿eh? No, 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 no Oh, oh Oh, oh Oh, oh, gente Creo que tengo que hacer mixer, ¿eh? Y vender, ¿eh? Venga, vamos a por el quinto step Penúltimo step, gente Eh... Creo que viene vacía Realmente Y Alea Yacta Es decir Que la suerte está echada En el sexto step Pues tengo Un 50% de probabilidades De sacar a Kazami Y un 50% de probabilidades De que me toque El que ya tenemos Que esperemos si a Kazami no Kurokawa Pero bueno No se arreglamos a eso, ¿eh, gente? Bueno, venga, va Y, bueno, pues a... Ahora seguramente yo lance En el de Aoi En el first de Aoi Más que en el de los Tachis Con como no Todo es ver, ¿no? Madre mía, tío Se supone que eso Garantiza uno nuevo Cuando rompe Pero puede ser repetido De los que ya tengo No entiendo Cuando hace ese juego, la verdad Es que, lo que os decía No entiendo Cuando hace ese juego Bueno, pues no sé Lo que hace, mi gente No creo que siga lanzando Es un poco locura Sigue lanzando a esto Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Vosotros Espero que hayáis tenido Un poquito más de suerte Que yo Se me cuidan Un abrazo, gente Chao, chao No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse